Marcos de Gran Hermano reveló cómo Dios lo a superar la depresión en su adolescencia. Luego de que Marcos se coronara como el ganador de Gran Hermano, fue invitado al programa de Georgina Barbarosa. Ahí habló sobre los secretos de su paso por el reality, pero también dio detalles personales. Tales como su relación con Dios o los problemas que tuvo cuando era chico. Es sabido que el salteño vivió momentos muy duros tras la separación de sus padres. Tuvo problemas alimenticios y padeció una severa depresión. Sin embargo, contó que pudo salir gracias a la ayuda de la religión, que a día de hoy es la guía en cada decisión que toma. La separación de mis papás, y otras cosas, me pusieron medio triste. En un momento tuve problemas de salud. Alimenticios. Hablar no me pone incómodo, pero en su momento era muy complicado. El problema alimenticio no fue por la separación de mis papás, capas influyó, pero no fue por eso, comenzó. Viste cuando no das más, que no podés estar peor. Estaba así. Tenía 15 años. Dios me ayudó y desde ese día sentí que todos los pasos que daba eran para arriba. Nunca para abajo. A la religión la siento muy presente en mí. Creo que en las cosas que Dios me ayudó quiso que mi camino sea así, sumo. Me sentía como en un pozo, no me encontraba a mí mismo, pero Dios me ayudó a salir. Mi papá siempre iba a la iglesia y me preguntaba si lo quería acompañar, a veces lo acompañaba y a veces no iba solo. Iba cuando lo sentía y lo quería. Lo compartía y lo disfrutaba. Era muy lindo, contó. Y agregó, estaba pasando todo a la vez, yo me sentía en un pozo del cual no podía salir. Una noche donde no paraba de llorar le pedí a Dios que me indicara el camino, que me ayudara porque solo no podía y me refugié en él. Pude salir gracias a la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!